Camarón, caramelo, caramelo, camarón Yepa, yepa Camarón, caramelo, caramelo, camarón Yepa 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 Y ahora vamos a bailar El camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo Yepa 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 Gózalo, mami Dime, dime, dime que te gusta, mami Esto que traigo está bien sabroso Dime que te gusta, mami Lo que traigo es maravilloso Dime que te gusta, mami Dime que te gusta, nena Esto que ahora tú estás bailando Espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Y divertir, y divertir, y divertir, y divertir, mami, y divertir, y divertir, y divertir, mami, y divertir, y divertir, mami, y divertir ¡Uepa, uepa! Y comienza el son ¿Eres caramelo? Camarón, caramelo, caramelo, camarón ¡Uyepa! Gracias por ver el video.